Estamos acá con Enrique Juracek. ¿Está bien pronunciado? Sí, correcto. El capitán de la intermedia de All Georgians. Cuéntanos, Enrique, ¿por dónde crees que pasó el partido contra el Jones? Bueno, fue un partido que nosotros cometimos muchos penales. Y yo creo que por ahí pasó la tendencia del balón, aunque ellos tuvieron más el balón por nuestros penales. Y claro, hubo jugadores destacados de ellos que estuvieron siempre ahí robándonos los balones, así que yo creo que por ahí pasó más el partido. El resto estuvo muy parejo. Estuvo muy parejo. Terminamos el primer tiempo a 12, así que por ahí pasó el partido, creo yo. ¿Cuál es una de las fortalezas que viste en tu equipo en el partido? ¿La gran herramienta que tuvieron ustedes? Mira, nuestras formaciones fijas anduvimos muy bien. Y también muy un punto alto estuvieron los centros que dieron un poco de dinamismo al juego. Perfecto. ¿Qué es lo que esperan aquí para el campeonato? Levantar la cabeza y empezar a ganar. Ya estamos conformando el grupo y ya empezar a finiquitar los partidos. Excelente Enrique, muchas gracias. Vale, gracias.